Emborracho, desde luego a frenteras con cachos Este para mi es un muchacho Que porquería es la demostración de mucha sochería Pero yo me voy a sacar la lata Porque yo me llevaré la plata Tú te quedas con la chata Yo me voy en combi Como no tienes plata te vas a lata Y como soy pendejo te amo a la rata Nano no detona Me entrega la chata Pero esta chata está culona Él no sabe de esto racona Esta será mi próxima mamona Mi próxima mamona Y tú no sabes nada de eso que te deja Que te atolondra Porque tú siempre te asombras No importa si es culona Si no te lo mueve en la sombra Que te atolondra Que te atolondra Yo soy guerrero Cojonda Londra Él no sabe de esto A mi se asombra Soy aladino Si no tengo alfombra Si no tengo alfombra Pero te asomas Es guerrero Ponlo en el Barcelona Y desentona Eso es lo que te da Rap car coma Por eso lo mío te pone punto y coma Pero este habla huevada Póngame si en el Ciciano Y te juro no hace nada Así es como si hace camarada En la cámara pegada Garagada Nano y su follada Y su follada Tú no sabes nada de la rima que viene Siempre en su ley No hables de fútbol Que tú eres un gay Ponga San Paolo en el Ciciano Y se gana la copa del ley Él se gana la copa del ley Mamona Yo me llevo la orejona Él no sabe de esto Yo soy traficante Y me llevo su copa Me llevo su copa Y lo tuyo no combina No sabes del rap Que siempre te asesina Lo siento Eres la víctima femenina La orejona no Soy oreja Celebrando el gol a Argentina Y se asesina a este chiquito Pero está oliendo a mierda Así que no asesina Que aún se hace patito Se hace patito Y no sabes del rap Y por eso es que te imito Como soy pendejito Digo la rima Que tú chiquito Te limito Te dejo en cero Por eso quiero que te vayas Quiero que te vayas Caralla A calla Nadie te quiere Así que no te rayas Sabes que yo soy el pie Y el tendrón de esta batalla Tengo la calla Pa' dejarte a ti Como cual camalla Tiempo batería Esa forma Pero para batería Esa forma negro Esa forma negro A ver por aquí Parame Felipe Parame mi Parame mi Parame mi Parame Jurao 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 En 3 2 1 Es una réplica Batería 4 salidas 4 salidas 4 por 4 Empieza Presa Vamos achote Ahí Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Y decidimos 3 2 1 Tiempo Ese es un Demente No puede contra Que sea cortente Sabe que él es un alto Pero mi llava no me entiende Porque no tiene coeficiente Ese es men Pero que lo tengo Dentro del edén Él no puede contra mí Contra mi Contra mi Contra mi Conténteme Se acaben que moriste Men Ese es un Eficiente Lo tengo asiento Quieres doble tempo Te doy ejemplo Lo tuyo no puede Porque yo te mato Cada vez que doy Arrebato El movimiento Ve como yo sí lo siento Tú solo te callas Ganate Porque no puedes En la batalla Vaya Vaya Que no te va a dar batalla Por eso que tú te vas Y no estás en la valla Pero No te hagan el encuentro Dice lo siento Lo siento Porque habrá valla Lo siento Dentro Ese es tan mal Sabe que lo mato Es un animal Celebra esta mierda Porque hay una réplica Que esta maldada Te gana animal Te gana animal Pero no saben el mal Que yo te voy a matar Porque para mi normal Porque soy un criminal Mi historial Te va a dejar tan mal Que lo tuyo carnal Ey Así como lo hago Mis punchlines Invisibles como tu talento Te estoy ganando Y no sabes que la tienes adentro Este es un Demente No es potente Dice Que él es un criminal Pero es un animal Porque él si lo siente Es criminal Porque no se vaya Y su mamá le dice Que es delincuente Delincuente Lo tuyo es un soborno Así es como Te mato hermano Lo tuyo es adorno Yo tengo un historial De criminal Y por criminal Hoy borro el historial Porque hoy vieron porno Hoy vieron porno Hoy vieron porno Que este pavo Va pa'l horno Me lo sancocho Me lo sancocho Te gano en réplica En la primera Un 8x8 8x8 Tú estás mocho Dice que me gana Mentira Oye Pinocho Yo te sancocho Te dejo muy mal Por eso es que tú solo haces roche Con nano basura Pisas altura Y por eso mueres de soroche Tiempo Tiempo Tenía una palma Señores Un 8x8 8x8 Parame ese bif Parame ese bif Parame ese bif Paramelo 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 Jurao en 3 3 2 1 Es otra réplica Señores Es otra réplica Vamos para nada A ver La de la vieja Demuestra técnica Demuestra métrica Demuestra estética Demuestra que vale pena La réplica Porque tu rap es basura No das altura Contra mi En fin Esto es por las curas Oye Tú me la bajas Y en tu réplica Injusta A quien chucha No se la baja Tú conmigo No te trajas Loco No me trabajas Aquí yo soy Pedrito Navaja Cierra la boca Quedas en escombro Conmigo Tú la bajas Como drogadicto Cuando mira el tombo Así es como te escondo Conmigo No hay asombro Contra mi Tú quedes en escombro Oye Que se apase Esta estúpida De mierda No tiene clase Usa su cunculismo Yo fumo Y no Y su cuncula Y sirve Porque este perro No lo hace Yo también Piense que es fea la base Pero nadie se da cuenta Si le metes con clase Ves como Nano Te enseña como se hace Esa mierda Hace tiempo Que se hace No naces Que se hace No nace No Nano Tú no me ganas En esta fase Yo si tengo rimas finas Yo intro y una base Pero si entras Y meto mi vaselina Yo No metas tu vaselina Para aguantar estos golpes En tu nariz Mejor mete cocaína Porque si no No me aguantas Mi mierda Y te vas a la mierda Cruzando la esquina Métete cocaína Métete cocaína Soy piola como Maradona Por ella la carga se arruina Y en un estadio lo menciono Porque no tengo roche de nadie Así yo me corono Maradona Cocaína Por Argentina Por Argentina Y cocaína Hoy todo se arruina Tú no sabes nada que combina Lo siento Tu hip hop no me da lástima Ni lastima Estás mal canino Tú dices que combina Pero Braga con su convivino Y te atropelló Dentro del concierto Lo siento Pero Braga ganó Eso es cierto Bien Pues hermano Unita la palma Señora Unita la palma Fue una buena batalla Y todos decimos Jurado en 3 2 1 Rep Replica 4x4 La temática es droga Hermano Yo me voy a pegar Hermano No hay parte de donde viene Aaaaaaah Si le es pelado Miguel Helao en el beat Ey Tiene la mano negro Tiene la mano negro Tiene braga Tiene braga 3 2 1 Tiempo Que chucha me ves Que chucha me ves Tú estás huevón Vaca A ti yo ya te convirtí Res Él no puede contra mí Dime tú Que chucha me ves Estás drogado En tu cuarto Mirando Tú eres Cienes Ya me ha quedado Mi LCD Metiéndome el CD Mirando cosas Mi hermano Que tú por nano Jamás la ves Dime si te causas 3 Te gano En un 2x3 No puedes Tú quieres Mi pene Por eso Te detiene Cada vez Que a mí me ves Dime que Tiene rima Porquería Yo te gano Si te gano Yeah Tengo rimas finas Porque del rap Pero yo tengo la pasta Y yo le gano Le rompo la nariz De una jodeína De una jodeína Fumando jode Haciéndolo todo en el tono Pa' que tú sepas Hermano Que tú no captaste nada Por eso no eres fróde Sabes que tú no sabes nada Porque eres cagada Yo te pongo un fin Este idiota se le falla Cada vez que le firmen Una copa de ring Copa de ring Copa de ring Da huevo Tengo tu fin El no sabe El solo gano El grupo Pa' tener rim Sabes que Él habla huevadas Él mencionó su droga Porque dijo que eres un pavo Basura y cagada Un pavo Basura y cagada Tú eres una pava La fumo y es nada Es como conmigo No puede Por eso Mi rima queda contratada Tú te vas de aquí Porque contra mí Tú no pisaste la grada Te fuiste Viste que solo eres un chiste Que no causó ni gracia Breda Granera Ey Breda Yo no fumo la pava Él no da ni mierda Y de dar lo que queda Por eso es que fuma paga Y vier que ya Sí lo acaba Tú te crees muy pendejo Foforito Vier que aquí te apaga Yo no doy ni mierda Fumo como mierda Agarro tu dredo Lo prendo Y digo que sea mierda Porque tu rap no paga No paga tu rap Ni tu hierba Por eso cuando tú me invitas Digo jalo Y beso la mierda Una palma Vamos a tener A una palma Con tanto de guava Vamos a irse a entrojar Conches Juzgó. Jurado en tres, Dos, Uno Un ¡Guau! ¡Bien, éstos, un placer Un placer en una réplica Es réplica en dos ¿Qué puedes hacer? Guia no Guia he Marta, easier Cabe Cuenta Salida, jólate. ¡Abre! ¡Tres, dos, uno, ciervo! Dime quién sale. Yau, sabes que lo mató esto dentro de las instrumentales. Y por cierto no te tengo. Y pongas el sombrero que te mando. ¿Cuáles serán tus funerales? Yau, salías tú y te quedaste callao. De tanto hablar de hierba mierda se quedó pegao. Wow, mi rap te he encontrado. Del lado de la oscuridad que tú por idiota no lo has captao. Pero él se ha cansado, él se ha cansado. Si tú soy como Mayweather, aprovecho pa'l tocao. Espero que esté cansado, ya está la verga. Así es como me gano, yo y lo mando pa' la mierda. Lo mando pa' la mierda, tú no te acuerdas de que tú hablas mierda. Y nunca peleaste en una verma como Mayweather. Espera para el nocao, y él quedó en nocao. Desmayo como paquiao. Por la juega estoy loca, soy de marihuana. Vierta un carao, yo le llamo con pana. Nano, tú y yo no me echamos, todos apuestan nada. No, ni cagando ganas. No, ni cagando ganas. Si, te quemo cada vez que doy hip hop y me frenes. Si, tú eres un imbécil, por eso te quemo. Y si, te noqueo canelo como Triple G. Yo soy el Rata Fari. No frenes, sí. Pero frenes, sí. Eso es Ferrari. Así vengas con Turbo. Para mí él no es bueno, lo congelo. Su freestyle ya me suena absurdo. Yo, ¿te sonó absurdo? A mí me suena bueno como futbolista absurdo. Tu rap no canta, tú eres burdo. Por eso es que te dejo mal y absurdo. ¡Tiempo, batería! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Jurado! En 3, 2, 1... ¡Está sonado, hermano! Un aplauso para Blanca. Una primera que diga. Un aplauso para el más final.